¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Bueno, muchas gracias, la verdad, volver a tocar acá en el helódromo y que haya tanta gente, queremos agradecerles a todos. Muchísimas gracias por el cariño que nos han dado todos estos años. Y por regalarnos esta noche. Muchas gracias, ojalá que disfruten de este concierto. Es un concierto muy importante para nosotros. Y nada, estamos muy nerviosos, como siempre, que empezamos acá en casa. Así que, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!